He amado, en la vida hay tiempo para amar, amar, que he amado, solo se que he amado con intensidad y pasión, pero que he amado, he amado a mi familia, he amado a mi hijo, he amado a mis parejas, he amado a Dios, he amado a mis amigos, he amado a mi gata, he amado a mi perro, he amado la naturaleza, he amado la sonrisa de un niño, he amado una lágrima en su momento, sin embargo, yo no me he amado.